Hola, soy Camila Rivera y estamos en la meña folclórica del Colegio República Argentina. Hola, mi nombre es Valentina Ávila y te vamos a mostrar todas las novedades que hay hoy. ¡Vamos con la nota! ¿Cómo se organizaron para hacer esta actividad? Bueno, tuvimos reiteradas reuniones con los apoderados para poder organizar todo lo de San que se desvén para disfrutar con las familias. ¿Qué les ha parecido la convocatoria y la participación de los apoderados? ¡Excelente! Aunque me hubiese gustado un poquito más de organización que los papitos llegaran más temprano, pero súper bien. ¡Excelente! ¿Cómo les ha ido en el instante? Bueno, hasta el momento, súper bien. Nada que decir. Todos han comprado de todo un poquito y les ha gustado mucho. ¿Cómo les ha ido con la venta y qué les ha parecido esta actividad? Súper bien porque las estamos organizando acá todos los colegas, todos los cursos, el centro de padres. Así que está partiendo. ¿Qué les ha parecido la actividad de hoy? Bueno, como todos los años, cada vez se suman más personas a esta actividad y este año es muy gratificante ver que los cursos, casi en su mayoría, las niñitas, están participando en esta actividad. Y los profesores también se han sumado a ello. Ya vimos el número de los profesores, extraordinario. Bueno, y la otra pregunta es, ¿qué les ha parecido la convocatoria de esta actividad? ¡Excelente! Tú puedes ver la cantidad de apoderados que están acompañando a su hija y eso es lo que nosotros esperamos, que las familias acompañen a las niñas en diferentes actividades. Y hoy día tenemos una convocatoria, yo creo, sobre las mil personas, porque además están participando los 30 cursos del establecimiento y en su mayoría el curso completo. Así que la convocatoria es muy grande. Esta fue la peña folclórica del Colegio República Argentina. Espero que les haya gustado y nos podremos ver en otra nota. ¡Adiós!